¡Suscríbete al canal! Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno positivo, así que el índice de Sampi BVL, pero Select subió en 0,55%, cerrando en 403,59 puntos, mientras que los demás índices presentaron el siguiente desempeño. A continuación, las opciones que presentaron mayores alzas, ellas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado de la jornada de hoy fue de 26.976.834 soles, siendo la acción más negociada de la sesión en la de Volcan Compañía Minera, con un total de 6.712.519 soles. El oro estuvo a la baja durante la mañana del día de hoy ante un repunte en el dólar, el cual se dirigía hacia su nivel más alto en más de una década, después de que los comentarios de la presidenta de la Fed, Janet Yellen, sobre el mercado laboral estadounidense, eleven las apuestas sobre más alzas de tasas de interés en el año que viene. El metal precioso ha retrocedido un 2,5% desde que la Fed insinuó la semana pasada que elevaría las tasas de interés más rápidamente a lo previsto en el 2017. El petróleo se encontró recuperando y volviendo a situarse en su cuota más alta de un año y medio, en momentos en que los inversores esperaban datos semanales de las reservas del crudo. Pasando a otro tema, no olviden que el próximo 16 de enero inicia el seminario taller Bolsa de Valores, una alternativa de inversión, que brinda a los participantes los conocimientos básicos de cómo comprar, vender y negociar los diferentes instrumentos financieros en la Bolsa de Valores de Lima. Para mayor información recuerden que pueden ingresar a www.bursen.com.p ¡Los esperamos! Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Calpa Security Zap por la información blindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean mayor información la encuentran en la web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bvl.com.p Y también nos pueden seguir mediante nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Los esperamos el día de mañana! ¡Gracias!